La playa, la cara con COVID no quiere bajar Una nota que lo mando por no decir nada Oye, oye, oye Súmulo Los abacacos chicos Juan, I love you, I love you, I love you Juan, aquí Brilla, brilla, Juan en la mega Y no metemos a publicar la escucha de la mega 97.9 Gracias El cojo, Antonio Rosario de la carroza de la mega 97.9 El Lomo Mejadíes Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! No se puede bregarme y está hablando conmigo y me hace la boca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!